El jefe de Red Bull Christian Horner deja unas últimas declaraciones donde dice que se le está terminando la paciencia con Sergio Pérez, pero más que la paciencia parece es una falta de respeto las declaraciones que ha dejado Horner refiriéndose a Sergio Pérez. Como todos hemos visto en el último Gran Premio, la estrategia que ha impuesto el equipo de Red Bull para beneficiar a Max Verstappen algo de lo que Horner no dice en las entrevistas, pero en declaraciones que ha dejado dice lo siguiente. Pérez sabe que es insostenible no estar sumando puntos. Tenemos que estar sumando puntos en ese auto y él lo sabe. Él conoce su rol y su objetivo, así que nadie está más ansioso que Checo por encontrar su forma de nuevo. Han sido las declaraciones que ha dejado Horner, quien dice que Sergio Pérez necesita sumar puntos si quiere seguir en el equipo de Red Bull. Pero ¿de qué manera va a sumar Sergio Pérez puntos si las actualizaciones para mejorar en el auto solo se le entregan a Max Verstappen? Y si a esto le adicionamos que la estrategia que ha impuesto Red Bull en el último Gran Premio, todo daba para que Sergio Pérez terminara en la última posición, algo que Christian Horner no lo ha dicho en la entrevista y que todos en la Fórmula 1 lo están viendo, están perjudicando al segundo piloto que viene siendo Sergio Pérez para que Max Verstappen esté peleando las carreras, algo que en el último Gran Premio no les ha salido. Si les ha salido que Max esté al lado del primero, pero la carrera no la han podido ganar. Ha pasado en los dos últimos grandes premios donde dignifican, donde colocan a Sergio Pérez por debajo de Max Verstappen para así lograr conseguir una victoria, algo de lo que no ha dicho Christian Horner.